1 No, sabes, no tienes que decir Venga, bonito, ¿por qué gritas? No, déjame, 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 déjame Perdón para ver paz Perdón, mi amor Perdón, perdón Casi, la última, la última La última La última La última Pero la voy a decir más rápido Tú, se lo vas a decir más rápido Vas a perder la otra porque ahí nos está perdiendo Ustedes chingados, aquí por la recta La gama Espera, espera, otra vez No, 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 no... Este va súper rápido, con un carro, un carro de columna 1, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Amor, amor! ¡Aquí hay un hijo! ¡Aquí hay un hijo! ¡Aquí hay un hijo! ¡Aquí hay un hijo! ¡Media vueltita! ¡Media vueltita! ¡Eso! ¡Ciado para allá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Media vueltita! ¡Media vueltita! ¡Así, así! ¡Derechísimo! ¡No! ¡Ahorita vamos a hacer una pero sin hablar van a sentir lo que yo voy a hacer en la espalda, y lo que yo le haga en la espalda, ustedes me van a hacer en la espalda al compañero.